Construir una balsa, experimentar diversas posiciones sexuales y temer a los zombies, no son acciones unicamente humanas. En el mundo de los insectos esto tambien sucede. A pesar de que los insectos se ven muy distintos a nosotros, los cientificos han descubierto que algunos de ellos poseen comportamientos que creiamos solo de los seres humanos. Otros no superan y hacen posible aquello que solo vimos en las peliculas de hollywood. 4. Decapitar con los dientes Mientras dos cientificos especializados investigaban el comportamiento de pequeñas moscas en los bosques tropicales de brasil, descubrieron algo que no habian ido a buscar, pero los dejo totalmente sorprendidos. Las moscas pertenecientes a la familia de Ornipora decapitan hormigas para alimentarse o poner huevos. Las hembras adultas se posan sobre su victima y comienzan con su trabajo diligente, que consiste en cortar el cuerpo de la hormiga con sus pinzas bucales. Luego de unos minutos, tiran sus patas delanteras para separar la cabeza completamente. Una vez obtenido su trofeo, se alejan con ella para alimentarse de su contenido o poner huevos. 3. Una balsa para las inundaciones Pareceria que la ingenieria y la logica no son ciencias solo de los hombres, sino que las compartimos con las hormigas. Estas pequeñas obreras saben como construir una balsa cuando su colonia es afectada por exceso de agua, pero lo sorprendente no es que tengan la capacidad de lograrla, sino que su mecanismo de evacuacion esta absolutamente medido para obtener el menor numero de bajas posibles. Por eso ubican en primer lugar a la reina en el medio de la embarcacion para protegerla. Luego utilizan a las crias para que conformen la base, ya que ellas poseen una increible flotabilidad que les impide hogarse. Las hormigas obreras que se recuperan no dejan de trabajar para que su hogar sufra el menor daño posible. 2. El Kamasutra de las polillas La polilla rapida de oro realiza posiciones sexuales sumamente complejas y diversas. Esto es la diferencia del resto de los insectos que lo hacen de un modo repetitivo y prefijado. De la misma manera que lo indica el Kamasutra, el macho puede ubicarse frente a la hembra o posicionarse sobre su espalda. Tambien poseen distintos rituales de seduccion, el mas comun es el de la danza o combates eroticos, que muchas veces se da entre parejas del mismo sexo. En otras ocasiones las hembras inician el cortejo lanzando un atrayente aroma al que los machos suelen reaccionar con un histerico desinteres. Para lograr su atencion y obtener el buscado desenlace sexual, llegan hasta empujarlos y con ese desenfreno finalmente lo logran. Pero su erotismo no acaba aqui. Los especialistas afirman, como sucede en el cortejo humano, las opciones son multiples y dependen de cada pareja. 1. El combate contra las hormigas zombies No estamos hablando de cine de terror clase B, sino de una extraña infeccion causada por un hongo llamado el hongo de la hormiga zombie. Su modo de reproducirse es realmente increible. Se alberga en una hormiga huesped, especificamente en las obreras, y comienza a crecer en su interior, hasta consumir sus musculos y destruir su cabeza, tomando absoluto control de sus movimientos. Finalmente caen, pero no lo hacen en cualquier sitio, sino en las areas humedas que se ubican frente al nido. Una vez caido, el hongo le ordena que realice una contraccion mandibular para que se aferre a una hoja. Luego de matarla aplicandole un veneno letal, sale de su interior y libera esporas sobre la vegetacion para que sean recogidas por nuevas victimas. Investigadores introdujeron 28 hormigas muertas por el hongo dentro de una colonia y descubrieron que este no logro desarrollarse. Lo que sucedio fue que las pequeñas obreras, a medida que los detectaban, expulsaban los cadaveres para preservar la inmunidad social. De este modo comprendieron que gracias al trabajo en equipo, al extremo cuidado sanitario y a su perfecta disciplina, las hormigas logran contrarrestar y sobrevivir a la amenaza zombie que suele acechar a sus comunidades. El mundo de los insectos es bastante fascinante, y existen muchisimos datos que nos quedan por conocer. Vimos algunos comportamientos de insectos bastante peculiares, y todavia nos quedan muchisimas otras especies con comportamientos y organizaciones de lo mas peculiares. Que opinas de las grandes sociedades de estos insectos? Si el video te gusto dale me gusta y no olvides suscribirte a usted esta aqui! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!